bienvenido a perfiles del marc un espacio para conversar con nuestros investigadores y conocer de sus trabajos yo soy antonio insunza estudiante del máster de antropología médica y salud global de la universidad rubiri virgil y hoy tenemos el agrado de conversar con francisco ortega que es doctor en filosofía por la universidad de bellefeld en alemania y actualmente es investigador de icrea asociado al departamento de antropología de antropología de trabajo social de la urb y también es miembro del marc y además es profesor visitante del departamento de salud global y medicina social de kings college en london muchas gracias francisco por estar hoy día con nosotros gracias a ti antonio bueno la primera pregunta que te quería hacer y que le he hecho a todos los entrevistados y la entrevistada es como cómo te definirías tú en cuanto a académico en cuanto investigador bueno en mi caso es un poco difícil porque soy soy filósofo de formación soy filósofo hice estudié filosofía en la universidad complutense y después hice doctorado en alemania en la universidad de bielefeld en filosofía entonces de formación soy filósofo y me considero filósofo lo que pasa que claro como en los últimos veintitantos años he emigrado un poco no llegué trabajé trabajé unos años cuando yo acabé la carrera en alemania y me fui a vivir a brasil entonces cuando llegué a brasil trabajo que unos dos años en un departamento de filosofía pero después ya pasé un poco para la área más híbrida que es la área de salud colectiva en brasil que sería más o menos lo que sería aquí la la antropología médica no entonces he trabajado veintitantos años en un departamento de ciencias sociales y humanas y salud no entonces bueno pues he estado así en ese campo de la salud colectiva un poco salubrista un poco sociólogo de la salud antropólogo médico entonces estoy un poco así entre esos campos y entonces la palabra que te identifica con la que tú te identificas más es filósofo bueno sí filósofo o no sé cientista científico social también puede ser antropólogo claro a pesar de que he hecho trabajos de campo y tal pero cuál dirías que son tus fortalezas como investigador bueno yo creo que fortalezas y debilidades también quiero saber no me imagino vamos a empezar por las debilidades las debilidades es que cuando uno está siempre varias entre varias disciplinas bueno pues no tiene la formación completa en todas no entonces por ejemplo claro dejar un poco la filósofía de lado entonces en algunos deficientes del lado de filosofía me ha aproximado a las otras áreas pero debo tener las deficiencias de la formación que no que no mejor no he tenido y tal pero yo creo que las fortalezas es bueno las que te da trabajar en un campo multidisciplinar las que te da transitar transitar por las diferentes áreas no sé poner en cuestión las fronteras entre los campos es una cosa que a mí nunca me ha preocupado decir bueno yo no soy antropólogo que estoy haciendo aquí o no soy o soy filósofo pero estoy ahora de ese campo que tiene que ver eso con mi área no sé de alguna manera esas cuestiones de identidad profesional a mí no me han preocupado o sea lo intentado intentado transitar un poco por diversos campos y construir un bueno pues un trabajo en esa en esa intersección no yo creo que sea la fortaleza y qué es lo que más valoras o disfrutas de tu trabajo bueno pues disfruto un poco eso esa posibilidad de estar en un campo híbrido no de trabajar en un centro interdisciplinar no yo cuando cuando tuve la suerte durante haber vivido en brasil bueno veintitantos años no y de haber trabajado en un departamento y un instituto de medicina social en reina de janeiro que era muy interdisciplinar no sea esa 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 libertad de bueno pues de enseñar sobre lo que estaba investigando de estar en la intersección en los diferentes campos no de colocar cuestiones filosóficas en el campo de la salud mental en la salud pública un poco eso es lo que lo que valoró y es lo que valoró ahora en el trabajo en en tarragona no sea esa posibilidad de continuar por ejemplo cuando salí de brasil bueno pues yo sabía que tenía que ir a un lugar parecido no que no podía salir de brasil bueno pues para ir a un departamento de filosofía después de haber estado veintitantos años más en ese en un campo mucho más interdisciplinar no entonces haber encontrado un lugar que es como es el departamento de antropología y trabajo social y el marc donde poder hacer continuar sus trabajos así de alguna manera multidisciplinares entre los diferentes campos pues eso es para mí lo que más más valor o la libertad que tengo de trabajar sobre los temas que me interesan y cuál dirías tú que es la cualidad es como la cualidad más importante para ser un buen investigador social quizás bueno eso depende es un poco va a variar un poco de persona a persona y del punto de vista no bueno para mí siempre ha sido esa capacidad bueno pues de curiosidad no de de entrar en temas nuevos en campos nuevos o sea yo si hay algo que no que no que no soy y que y que y que monta no quiere decir que no valore no de alguna manera el especialista no yo lo que no soy es un especialista no la mi trayectoria ha sido de trabajar temas muy diversos aparentemente con poca conexión entre sí entonces valoró un poco esa 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 curiosidad de saltar de campos no ya valoro evitar salidas fáciles no respuestas fáciles valoro quien es capaz de salir de de polarizaciones que son las que se dan en la mayoría de los debates que buscan los las matices los matices el otro lado no mi experiencia por ejemplo en brasil cuando daba clase con mis alumnos era que casi todos mis alumnos eran alumnos que venían del campo psí muchos psicoanalistas psiquiatras y que tenían bueno pues una visión totalmente crítica por ejemplo de la psiquiatría de las neurociencias de todo eso entonces yo lo que intentaba por ejemplo en las clases era era intentar siempre mostrar el otro lado no sé en vez de hacer que confirmar sus convicciones no es decir bueno pues las cosas son más complicadas no es así no y esto es una cosa que de alguna manera es para mí una cualidad importante de investigador de profesor y tomando en cuenta como como los diversos temas que han investigado en relación a qué conceptos podría esto englobar las diferentes áreas que has trabajado que has abordado bueno no sé si en relación a conceptos no yo la verdad que he tenido una una trayectoria bueno pues 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 muy particular no sé yo empecé interesándome por las cuestiones bueno pues de de subjetividad no lo que podría ser una genealogía de la subjetividad y dice mi tesis doctorado sobre su co precisamente sobre sobre la noción de amistad en fin con el campo que trabaje sobre la cuestión de amistad en fútbol de eso hace ya ahora es prácticamente muchísimos años y pero de de alguna manera entonces empecé con esas cuestiones de la subjetividad que de alguna manera han continuado hasta hoy porque por ejemplo el trabajo que hice con fernando vidal sobre la neurociencia y sobre el sujeto cerebral bueno pues es continuar hablando de la subjetividad o de forma de subjetividad no aunque existen que existen hoy y tal entonces de alguna manera ha vuelto a ser la cuestión de la amistad pues después de alguna manera tiene un eco en todas las cuestiones que he hecho sobre activismo en salud mental y comunidades en salud mental o ahora por ejemplo más recientemente que estoy trabajando en un proyecto que es sobre precisamente redes de social redes de solidaridad y de ayuda mutua durante la durante la durante la pandemia del cobit ya en brasil y en españa y ahora estamos empezando un trabajo que uno de los brazos es semejante y aquí en cataluña entonces de alguna manera pues vuelven a ser esos mismos intereses no parece que uno después de tantos años ha cambiado ha cambiado de tema claro son temas totalmente totalmente diferentes pero que bueno que de alguna manera esos esos intereses continúan entonces bueno pues el primero fue la preocupación por la subjetividad por la por la por la comunidad la sociabilidad etcétera después el cuerpo no es otro de los temas que me interesó bastante trabajar sobre corporidad y es un libro que se llama el cuerpo incierto que precisamente bueno pues tiene que ver con con una fenomenología de la de la corporidad no me preguntas por conceptos otra cosa que me ha interesado bastantes de la fenomenología para mí es una referencia una referencia importante para hablar sobre el cuerpo también también para hablar sobre sobre las neurociencias y tal no y cómo llegaste ahí al cuerpo bueno llegué como llegué al cuerpo y después del cuerpo al cerebro no sé no cada vez un reduccionismo no sé pasamos de hablar de la sociabilidad no de la de las de la sociabilidad para el cuerpo para el cerebro no sé pasé bueno de manera casi natural no sé a mí mi trabajo sobre sobre amistad no sobre lo que después escribí también otras cosas y más sobre una política de la amistad y tal el trabajo de alguna manera más dentro de la historia de las ideas más filosófico entonces cuando entré más para el campo a trabajar más en ese campo de la salud colectiva y tal bueno pues uno de los temas que me que que me interesaron en la cuestión del cuerpo y la corporidad sobre todo en relación a las tecnologías y ya y bueno y ahí por ejemplo desarrolló ese concepto de la bioascesis de algunas cosas de fucó de pol rabino y empecé a hacer a trabajar sobre eso con con tecnologías a partir de la a partir de la fenomenología empecé a interesarme también en relación al cuerpo por la cuestión de la discapacidad no sé los estudios de los estudios de la discapacidad ha sido de alguna manera otra bueno otro referencial teórico importante para mí sobre el que he trabajado bastante no cuando reescribí mi libro del cuerpo en inglés me pidieron los editores que hiciese un capítulo no sobre sobre cuerpo y derecho sobre las consecuencias jurídicas de todos esos debates sobre cuerpo y tecnologías y bueno que acabó siendo un capítulo de 100 páginas ahí ahí bueno pues a partir de ahí y muchos cursos que hice en río de janeiro que di sobre el tema no de los de los estudios de la discapacidad pues me interesé mucho por ese por ese tema las las de alguna manera las las implicaciones jurídicas también y después la discapacidad también me llevo no es otro otro gancho que me que lo recuperé cuando empecé a interesarme por el tema del autismo que es otro de los temas sobre los que los que he trabajado y de los que he trabajado de diferentes maneras no porque yo empecé a interesarme por el autismo cuando me interesaba por las neurociencias no serán las neurociencias me llevaron al autismo porque por una de las cosas que hablamos Fernando Vidal y yo nuestro libro bueno pues es como como decir así prácticas no prácticas como decir así como que la como que la neurociencia impacta la subjetividad impacta prácticas prácticas sociales y tal y bueno uno de los grupos que vimos que hacía eso no y que empecé a trabajar era los autistas no con el movimiento de la neurodiversidad o sea me interesaba como que se usa la él se usa se invoca no saberes y prácticas de la neurociencia no en una forma de un proceso de subjetivación y de formación de comunidades de comunidades no y en una política identitaria que tiene como base el cerebro no entonces de alguna manera llegué a llegué a partir de mi interés por las neurociencias llegué al autismo pero al autismo justamente recuperé todo lo que me interesa por la por los estudios de la discapacidad no porque de alguna manera el movimiento de la de la neurodiversidad y los autistas bueno está relacionado está relacionado con otros movimientos que precedieron y que algunos son los movimientos de la discapacidad perfecto en el caso de los sordos y tal y bueno y otros movimientos sociales que sería bueno la influencia del feminismo el movimiento negro los movimientos LGBTI etcétera entonces eso me llevó un poco al autismo no el cual por el cual después me interesé por otros caminos que sería haciendo investigaciones empíricas sobre todo en brasil sobre movimientos de autistas y políticas públicas para autismo que sería otro campo bueno pues bueno entonces para ser el cuerpo por decir así a la cuestión del sujeto cerebral las neuroculturas ese trabajo hecho con Fernando Vidal a partir de ahí bueno continué haciendo un poco más trabajos más empíricos por decir así o de investigaciones cualitativas sobre autismo y TDAH sobre todo en Brasil y en una perspectiva comparada y bueno después van surgiendo los temas después me empecé a interesar más por el tema de la globalización de la psiquiatría y de la salud mental global que es otro de los temas que he trabajado más en los últimos diez años y que continúo interesado y que bueno que también está relacionado con eso con muchas de las preocupaciones o de los temas que aparecían por ejemplo en todos los debates que tenía con en Brasil durante durante todos esos años sobre el papel de la reforma psiquiátrica sobre la crítica a la psiquiatría biológica bueno y entonces para mí para mí ese tema de la salud mental global bueno pues permitía un poco retomar debates que son clásicos en la salud mental y que me interesaban que van desde por ejemplo desde la universalidad o especificidad cultural de los trastornos mentales y los síntomas la universidad la universidad la universalidad de la biomedicina frente a terapéuticas tradicionales el papel del pluralismo médico interculturalidad intermedicalidad la medicalización de la angustia la expansión del DSM de la industria farmacéutica de alguna manera era una forma de recuperar esos temas que son que son que son importantes en importantes en el campo de la salud mental en el campo de la antropología médica en el campo de la psiquiatría transcultural que es otro otro campo que me interesa que me interesa bastante es uno de los temas que he trabajado así durante los últimos años y a partir de ahí también cómo que ese campo impactó el campo de la salud mental brasileña es un tema que también me interesó el papel de la cultura en todo eso y bueno por ahí ya está hasta las cosas más actuales que estoy haciendo sobre COVID y tal ¿Y me puedes contar qué estás haciendo ahora sobre COVID? Sobre COVID yo tuve la suerte por un lado la mala suerte por otro de vivir el COVID en Brasil en el Brasil de Bolsonaro y bueno como todo el mundo sabe fue un desastre la gobernanza de la pandemia por el gobierno Bolsonaro por el negacionismo por todas esas cosas que sabemos los fake news etcétera entonces de alguna manera empezamos a trabajar sobre COVID y una de las cosas que me interesó con mi colega y amiga Dominique Bejague hablando con ella un poco era intentar mostrar que más allá de todas las noticias negativas que llegaban sobre sobre Brasil y tal que era bueno pues aquella cosa desastrosa ¿no? Sí Date cuenta que en Brasil se llegó a se llegó a tener más de 3.000 muertos y no se podía ¿no? Lo que nos llamó la atención es que al mismo tiempo había habían surgido muchas redes de solidaridad de ayuda mutua y tal durante el COVID en Brasil y en otros lugares funcionando absolutamente absolutamente global entonces a partir de ahí surgió la idea con mi amigo Javier Moscoso del CSIC de hacer un proyecto de intentar presentarnos a una convocatoria de la fundación BBVA ¿no? precisamente sobre redes de solidaridad y ayuda mutua en el COVID y entonces estamos haciendo es un proyecto que debe de acabar ahora en abril ahora en 2023 pero era un proyecto que tenía como objetivo hacer trabajo de campo en España en Murcia y en Valencia y en Brasil en Rio de Janeiro y en una ciudad del sur llamada Pelotas precisamente sobre las redes de solidaridad que se habían formado durante el COVID entonces hicimos bueno pues trabajo empírico en yo con Dominique Bejárez sobre todo en Rio de Janeiro también un poco en Pelotas ¿no? donde en Rio de Janeiro bueno pues trabajamos con diversos colectivos sobre todo un colectivo que se llama Papo Recto en las favelas más grandes de Río que es un colectivo que está formado hace muchos años ¿no? que se formó antes de la pandemia y que bueno que tenía un objetivo pues de ayuda en diferentes momentos de crítica a la violencia policial de la policía en Rio al racismo y tal y que fueron muy activos durante la pandemia entonces hicimos entrevistas con diferentes activistas después hemos hecho un documental ¿no? un documental que se va a juntar con las partes de documental de las otras partes del proyecto en Rio Grande do Sul en el sur de Brasil trabajamos con un colegio un colegio donde los alumnos de bueno el equivalente al bachillerato propusieron un proyecto de ayuda mutua ¿no? que tenía una parte teórica y una práctica la parte teórica estudiaban lo que era ayuda mutua en las clases y tal y después parte práctica de prácticas de ayuda mutua en la comunidad con un componente también LGBT muy fuerte y tal entonces fue eso lo que hicimos y ahora junto con mi colega de la URB Josep Barceló conseguimos un proyecto del Plan Nacional de Investigación de España para estudiar un poco el papel del papel de los retos de la atención primaria en Cataluña durante el COVID donde precisamente tiene que estar relacionado con nuestro proyecto porque de alguna manera estamos muy interesados a la parte de la salud comunitaria y de la salud pública ¿no? o sea que como que ha faltado esa articulación de la atención primaria con lo que se diría la salud comunitaria con el sector el sector del trabajo social ¿no? la asistencia social y como que eso ha tenido las implicaciones que ha tenido para el COVID ¿no? durante el COVID entonces vamos a empezar a hacer trabajo de campo ahora al inicio del año y bueno eso es un poco lo que estoy haciendo actualmente continúo haciendo otras cosas ¿no? porque siempre salen otras cosas ¿no? por ejemplo el que tiene que ver continúa siendo con cuestiones de salud mental global con ahora mismo hemos acabado un artículo con una colega psiquiatra brasileña Manuela Müller sobre competencia estructural en la salud mental brasileña ¿no? eso es otro tema que me interesa ¿no? que he trabajado algún tiempo que es el tema de la de bueno pues de las dimensiones estructurales ¿no? relacionar un poco con estudios sobre la tradición de la medicina social en América Latina ¿no? entonces estoy en una en una red ¿no? que tiene gente de bueno de diversos países sobre sobre medicina social ¿no? recuperar un poco esa tradición mostrar su importancia y tal también estoy haciendo cosas sobre eso ¿y cómo crees que en tu práctica académica se van investigativas se van relacionando todas estas cosas como que crees que hay diferentes franciscos que aparecen en diferentes momentos como como franciscos que hay que dejar de lado y franciscos que aparecen o como como crees que se van relacionando en tu bueno es difícil ¿no? un poco de identidad académica bueno son temas que de alguna manera no todos no todos conviven ¿no? o sea por ejemplo esos temas más más filosóficos ese interés mío por la corporidad bueno por la por la amistad y tal está un poco ya o sea no es un tema que trabaje ¿no? que continúa haciendo cosas y tal ¿no? yo de alguna manera tengo varios temas los temas que son más actuales que yo continúo trabajando bueno pues es ese es un poco ese interés por la por la psiquiatría global ¿no? y la interacción con lo que podríamos llamar epistemología psiquiátricas locales ¿no? como eso aparece ¿no? he trabajado bastante sobre eso recientemente publicamos con las legas francesas un artículo sobre precisamente en el campo del autismo y TDAH ¿no? como que de alguna manera en los dos países Francia y Brasil las asociaciones de padres asociaciones de usuarios ¿no? invocan un poco esas categorías globales ¿no? en la psiquiatría global para sustentar ¿no? reivindicaciones locales para criticar por ejemplo la influencia del psicoanálisis en la salud mental pública en esos dos países ¿no? por ejemplo eso es un tema que continúa interesando la interacción entre lo que podríamos llamar las neurociencias o las ciencias del cerebro las ciencias humanas y las ciencias sociales bueno pues me continúan interesando ¿no? a pesar de que no esté pero es un campo que sigo y que de alguna manera me interesa por ejemplo el campo de la llamada neurociencia neurociencia cultural ¿no? que sería un poco la intersección entre la neurociencia y todo el campo de la antropología y tal porque de alguna manera tiene impacto en todos los debates de salud mental global tal es un campo que de alguna manera me continúa interesando el campo que podríamos llamar de una sociología de los diagnósticos ¿no? que es una cosa que también he trabajado bastante lo que lo que me gusta llamar de negociación pública de diagnósticos psiquiátricos ¿no? como que los diagnósticos son manejados ¿no? son negociados públicamente por profesionales por diferentes actores legos y no legos en diferentes contextos para fines pragmáticos y eso es un tema que me continúa interesando el campo bueno pues lo que podemos llamar de una medicina social global global y su relación como crítica al campo de la salud global que es una de las cosas que me interesan bastante ¿no? hicimos hace algunos años un artículo que precisamente se llama de reimaginar o revitalizar la salud global a partir de la medicina social es un campo que me interesa el campo de la salud global he tenido varias entradas sobre todo a partir de la salud mental global después por mi interés por la medicina social y es un campo que me interesa y su tensión con el propio campo de por ejemplo de la antropología médica nuestro máster precisamente el máster donde yo trabajo en la URB ¿no? en Tarragona es precisamente un máster de antropología médica y salud global y lo que me interesa es precisamente ese I que supone ese entre entre esos dos campos ¿no? uno que mira lo local, lo específico, lo comunitario y otro que mira lo global ¿no? lo vertical y tal ¿no? un poco cuáles son las tensiones entonces bueno pues esos temas esto totalmente transitando continuamente los temas actuales y continúa haciendo cosas como que en relación a todo lo que me cuentas se podría decir quizás que tu trabajo intersecciona un poco entre lo biológico, lo social, lo político ¿cómo crees que tus investigaciones como que habitan o hablan o complejizan estas diferentes esferas, estas diferentes dimensiones? claro, son todos los problemas, bueno el campo el campo de la salud mental es un campo que siempre ha sido muy político ¿no? por ejemplo específicamente en América Latina con la tradición fuerte de la reforma psiquiátrica date cuenta que por ejemplo la reforma psiquiátrica brasileña que es la que conozco mejor se dio a partir del proceso de redemocratización en mitad de los años 80 después de la dictadura entonces es un movimiento que surgió como un movimiento muy político ¿no? el movimiento de la lucha antimanicomial es básicamente un movimiento por ciudadanía ¿no? entonces de alguna manera es un campo donde hay una tensión muy fuerte entre lo que llamaríamos el campo más si podemos decir médico o más de la ciencia, de la objetividad y de la política ¿no? o sea donde muchas veces esas dos dimensiones están en mucha tensión ¿no? entonces por ejemplo eso se traduce en que durante mucho tiempo ha habido una crítica muy grande a la epidemiología psiquiátrica a cualquier intento de introducir formas de evaluación de servicios de todo eso ¿no? se veía como un poco el cientificismo ¿no? invadiendo algo que es del orden de la política entonces eso me ha interesado bastante ¿no? o sea por ejemplo en el caso de todo el trabajo sobre las neurocientes, todo el trabajo sobre el autismo y tal bueno pues lo que se ve es ahí también un trabajo político de una política identitaria ¿no? una política identitaria de la que yo soy bastante crítico ¿no? de alguna manera es interesante cuando ves todos los, bueno todos los estudios, todas las investigaciones todo el trabajo político de activistas y tal sobre todo en los Estados Unidos donde parece que el modelo político en esos campos es necesariamente la política de la identidad la cual no sé, la cual nunca es cuestionada, nunca se pone en jeque ¿no? nunca se muestra entonces eso es una cosa que me interesa pero sí, es un trabajo profundamente político también ¿no? todo eso ¿Cuáles crees que son las complejidades de las políticas identitarias? bueno es el problema que yo veo de reducir, bueno para mí son complejidades que tienen una dimensión epistémica por decir así importante ¿no? o sea que como se reduce toda la heterogeneidad que existe en un tema por decir así a un pensamiento único ¿no? por ejemplo lo ves eso en el caso de, muy claro en el caso del autismo en el movimiento de la neurodiversidad donde de alguna manera se trata de llegar o de, bueno, no dar importancia a las diferencias ¿no? entre los diferentes autistas, a las diferentes experiencias sobre todo ahí entra de nuevo la fenomenología ¿no? la experiencia de lo que sea vivir con autismo y lo que causa ¿no? si es sufrimiento o si es orgullo como dicen algunos ¿no? todo eso de alguna manera es reducido a una oposición de, bueno, son los autistas contra los no autistas ¿no? o sea de alguna manera se crea una especie de muro identitario al cual se le da una naturaleza, se le da una realidad porque se dice que al mismo tiempo es construido pero al mismo tiempo es biológico ¿no? lo que diferencia los autistas de los no autistas son precisamente conexiones cerebrales o algo así ¿no? entonces es simplemente nosotros como autistas somos iguales frente a los no autistas bueno eso viene un poco de la tradición de los estudios de la discapacidad donde precisamente el modelo social de la discapacidad dice que el problema de la discapacidad son las barreras que la sociedad construye para impedir que los individuos discapacitados puedan circular entonces no interesa la experiencia individual del discapacitado o la discapacidad específica ¿no? la lesión que tenga ese individuo o el impedimento como se quiera traducir el inglés impairment porque lo que importa son las barreras de la sociedad entonces se reduce la experiencia hablar de una experiencia individual es una cosa que es despolitizante ¿no? lo que importa es lo que la sociedad hace hacia esos individuos ¿no? eso para mí es una cosa tremendamente problemático ¿no? porque hay diferentes formas de vivir con una discapacidad y bueno en algunos casos puede ser evidenciada con orgullo ¿no? como se habla de orgullo gay o igual haciendo eco del orgullo gay ¿no? de orgullo autista o orgullo gay o discapacitado y tal y por otro lado hay personas que no, que sufren y que tal ¿no? entonces eso es una cosa que de alguna manera me ha interesado y que he visto un poco siempre el problema de las políticas identitarias que es un poco la solución que se le da generalmente a esos campos ¿no? que caminan como una política identitaria y bueno y que fragmentan las políticas en general bueno ahora para ir terminando te quería preguntar ¿qué autor o idea sientes que ha sido central en tu trabajo? ¡ah! tantos, tantos en momentos diferentes durante un tiempo Foucault fue importante para mí ahora estoy más distanciado, tengo bastantes críticas la fenomenología, la fenomenología fue muy importante para mí también en algún momento sobre todo la fenomenología, no tanto la fenomenología de Heidegger o de Husserl como de Merleau-Ponty y de otros autores más contemporáneos que han trabajado que han trabajado la cuestión de la corporalidad una cierta filosofía de la mente también me interesa bastante relacionada un poco con esos campos ¿no? también el pragmatismo es otra cosa que me ha interesado ¿no? el pragmatismo sobre todo de William James, de Dewey una cierta psicoanálisis Winnicott es un autor que me interesó un tiempo y otros autores han sido importantes para mí Hannah Arendt ha sido importante para mí para la cuestión política y bueno y más recientemente unos 15 años para acá bueno pues más autores del campo de la antropología médica, de la psiquiatría transcultural para solicitar muchísimos de Kleinman dependiendo del momento pues unos más que otros y una pregunta o paradoja o problemática que hoy en día te movilice no tendría una así de alguna manera más específica me moviliza mucho el mostrar un poco el más allá ¿no? o sea por ejemplo lo visto mucho en el campo de la salud mental ¿no? o sea por ejemplo el campo de la salud mental y el campo de... en el caso del autismo por ejemplo en Brasil ¿no? posiciones muy entrincheadas ¿no? entre una visión de la salud mental de una inspiración psicoanalítica fuerte ¿no? frente a un modelo que redefine esas condiciones como formas de discapacidad ¿no? en estos dos modelos una tensión muy fuerte y mostrar que cuando uno va a campo y ve de hecho lo que pasa y ve los diferentes actores lo que ve no es nada de eso ¿no? lo que ve son negociaciones pragmáticas ¿no? concesiones etiológicas son manejadas ¿no? con fines específicos por los diferentes actores entonces me interesa un poco ver eso ¿no? ver eso que es lo que bueno pues lo que hemos visto ahí que bueno lo que hace la antropología y lo que hace la antropología médica lo que hemos visto en el caso del COVID ¿no? más allá de políticas uniformes verticales ¿no? pensar un poco como que serían las soluciones realistas pensadas ¿no? en el mismo tiempo que son verticales y horizontales por ejemplo en un artículo que escribimos con Dominique Bejage hablamos precisamente de eso ¿no? de cómo que el activismo en el COVID desafía diversos presupuestos de la salud global ¿no? o sea la verticalidad, la idea de intervenciones puntuales, la idea de una política pública sin política por decir así ¿no? más científica frente a la recuperación de intereses políticos más amplios ¿no? entonces un poco esas cuestiones son las que me interesan actualmente o las que por lo menos las que he trabajado más recientemente como de cómo se complejizan las cosas en el campo ¿no? Sí, exactamente, exactamente y como que esas tensiones son negociadas ¿no? en el cotidiano de los profesionales, de los usuarios, de los familiares, etc. Sí, porque eso a mí me ha llamado la atención de tu trabajo y cuando tuve la oportunidad de tener clases contigo de independiente de tu formación la capacidad de tener un enfoque muy muy pragmático sobre lo que investigas y bueno para finalizar te quería preguntar ¿cuáles dirías tú que ya pasando un poco más al campo específico de la antropología médica? ¿cuáles dirías tú que son los desafíos de la antropología médica actualmente? Yo creo que se lo tendrías que preguntar a los verdaderamente antropólogos del departamento no sé que te ha dicho Ángel o Cumeñas o estas personas Un tema que me interesa, un texto que yo siempre doy a mis alumnos y que lo he discutido en clase muchas veces y que me parece muy interesante es un texto de Kleinman que está en un libro que se llama precisamente se llama Medical Anthropology at East Intersections la antropología médica en sus intersecciones en ese texto Kleinman dice, se titulado así como 5 preguntas de la antropología médica para de aquí a 20 años o para los estudiantes de de aquí a 20 años es un texto que debe tener, creo que es de 2012 o una cosa así como es de aquí a 20 años entonces también tiene validez y una de las cosas que Kleinman dice y que es una de las cosas que le interesan es un poco, lo que Kleinman dice es lo siguiente él dice, el campo de una de las cuestiones que él coloca el campo de la antropología médica en los Estados Unidos y eso vale para otros países, vale ciertamente, posiblemente para España muy ciertamente para Brasil y tal, se ha interesado mucho por la medicalización o sea, un poco las diferentes prácticas de medicalización en los diferentes contextos, etc. sobre eso hay trabajos excelentes y tienen razón, etc. pero yo creo que el desafío es mirar el otro lado o sea, mirar qué pasa en otros contextos en otros contextos lo que vemos no es un problema de medicalización muchas veces es un problema de acceso, de accesibilidad a tratamientos de accesibilidad a servicios, servicios de salud, de calidad, etc. entonces lo que Kleinman propone es un poco desviar el interés de la medicalización para el campo del acceso y ahí se recupera toda la cuestión de la tradición del sufrimiento social que es un tema importante, un concepto muy importante para la antropología médica y que te dice sí, porque en muchos lugares lo que se da es lo contrario es una falta de... y es lo que llevó a Kleinman a interesarse por el campo de la salud mental global que muchos critican pero me parece que en ese sentido tiene razón y yo siempre lo he visto eso en un país como Brasil un país tan desigual como Brasil donde existe de hecho medicalización en muchos contextos pero en otros contextos lo que se da es una falta de acceso a servicios y tal o sea, es un problema precisamente de sufrimiento social, de justicia, de justicia social o sea, por ejemplo, en un artículo que... uno de los artículos que escribí sobre la cuestión del trastorno de déficit de atención y hiperactividad que sí, también con mi colega de Brasil, Manuela Mule lo que intentamos mostrar es que si en algunos contextos, por ejemplo, se puede hablar de medicalización de la atención y de la infancia y tal, ¿no? de... bueno, pues... abuso de diagnósticos de TDAH, abuso de prescripción de ritalina, etc. en otros contextos lo que vemos es un problema de falta de acceso a cualquier tipo de servicios o sea, los padres no pueden comprar la ritalina, entonces no es el problema, ¿no? entonces, lo que se da es cómo coexiste entonces, precisamente, eso lleva un poco a esa cuestión de... 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 de evitar un poco las polarizaciones y decir, bueno, si en unos contextos se puede hablar, de hecho, de medicalización quienes critican la medicalización, ¿no? tienen razón en otros contextos lo que se habla es falta de acceso entonces, los psiquiatras que decían que en el fondo hay un problema, ¿no? porque uno de los debates es ese, ¿no? por un lado, los psiquiatras que te dicen no, hay un problema de... 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 de brecha... de... de brecha diagnóstica, ¿no? hay una prevalencia... prevalencia global o prevalencia nacional de TDAH de tanto solamente tantos individuos están diagnosticados y... 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 en tratamiento entonces, esa diferencia es la brecha que hay que conseguir del otro lado te dicen, no, eso es mentira al contrario, lo que hay es una... una medicalización excesiva, ¿no? entonces, por ejemplo, mostrar eso en el sentido de Kleinman muestra que si, por un lado, podemos hablar de... 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 de medicalización, etc. de... 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 de medicación, ¿no? por otro lado, lo que existe es un problema de acceso, ¿no? y eso es lo que Kleinman dice que existe en la salud mental global donde, bueno, pues en la mayoría de los países buena parte de... de... tres cuartas partes de... 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 de los países falta de todo, no hay acceso... no hay acceso... no hay acceso a tratamientos no hay un sistema de salud, no hay una atención primaria y que, bueno, y que eso existe dentro de los propios... dentro de los propios países, ¿no? en el... en el artículo que hicimos sobre la medicina social revitalizando la salud global, decimos que la idea de sur, la idea de sur global, que existen muchos sures en el norte, entonces que por ejemplo, bueno, pues dentro de los propios Estados Unidos tendrías ese problema y por otro lado, posiblemente entre las clases medias y las clases alpas tendrías ese otro, entonces yo creo que ese es un problema que Kleinman coloca y que continúa ser interesante para pensar, para la antropología médica y su intersección con ese campo de la salud global. ¿Y la academia en todo esto? ¿Cuál es el rol que debería tener? Bueno, la academia es otra cosa que me ha preocupado recientemente y sobre la cual también he escrito algunas cosas, escribimos un artículo con otro colega sobre precisamente los diferentes conceptos de cultura en la salud mental global y oponemos un poco la posición de Didier Fassin con la posición de Kleinman, o sea, para mostrar un poco cómo que Didier Fassin en la tradición de traducción Foucaultiana, en la tradición de la crítica, cree que la posición sería simplemente la posición de la crítica, mostrar los problemas, mostrar un poco los intereses por detrás, recupera casi por un lado también toda la tradición de la hermenéutica, de la hermenéutica de la sospecha y por otro lado la tradición más de Kleinman, que sería un poco una tradición más de reparativa, más allá de una hermenéutica de la sospecha y una tradición de la intervención. Kleinman recupera, tiene uno de sus últimos libros, se llama La pasión por la sociedad, es un libro que precisamente intenta recuperar toda la tradición de las ciencias sociales preocupadas por el sufrimiento, o que creen que las ciencias sociales tienen que de alguna manera intervenir, no solamente mostrar la crítica y tal, pero de alguna manera es esa dimensión que es problemática, porque cuando uno interviene es lo que se le acusa, por ejemplo a Kleinman, se vuelve un activista, ¿dónde está el Kleinman antropólogo si ahora es un activista o un saludrista o un poco? Pero yo creo que esa tensión es fundamental, entonces para mí en la academia ya soy más de la posición de Kleinman en ese debate. ¿Pero tú crees que hay como una tensión que hay que trabajar? Sí, sí, una tensión fundamental y que es una tensión que es interesante porque por ejemplo en el campo de la salud global, ves que por un lado se han creado en el mundo entero centros de salud global, por ejemplo yo ayudé a crear uno en Rio de Janeiro, hay aquí lo importante en Cataluña, el ISGlobal y tal, todas las universidades norteamericanas tienen uno, es un tema que atrae alumnos, atrae financiamientos, pero que de alguna manera los antropólogos están como de fuera, la mayoría de esos no intervienen, están desde fuera criticando, criticando en el sentido de las cosas que se critican, la verticalidad de las políticas, el papel del filantrocapitalismo, todas aquellas cosas, pero no hay un diálogo productivo, o sea una academia va criticando, pero tampoco no se intenta mostrar esa, solo conozco un libro sobre salud mental global que de alguna manera está escrito en diálogo con antropólogos, especialmente se llama salud mental global y antropología, abordajes etnográficos, una cosa de esas, donde de hecho se busca un poco ese diálogo, o sea me parece interesante, claro, uno que está por fuera no tiene el compromiso de quien, el compromiso del salubrista, yo vi un poco esa tensión, veía esa tensión en Brasil, porque por ejemplo el instituto donde yo trabajo en Brasil, es un instituto que cuando se fundó en los años 70, por ejemplo la presencia de Foucault fue muy importante, varios cursos de Foucault sobre el nacimiento de la medicina social, el nacimiento del hospital, fueron de hecho dados en mi instituto en los años 70, y de alguna manera lo que se mencionaba, oí una vez a un sociólogo brasileño mencionar esa paradoja, como que convivieron durante tanto tiempo los salubristas con los Foucaultianos, donde para Foucault sobre todo en esos textos del nacimiento de la medicina social y el nacimiento del hospital, las campañas de salud pública en el fondo son una forma de medicalización, de control y tal, con esa tensión, el Foucaultianismo con el salubrismo coexistiendo, yo creo que esa tensión es muy productiva para pensarla y para no iludirse por alguno de los dos lados, y por las salidas fáciles, esas cosas. Bueno, muchas gracias Francisco, y muchas gracias a ustedes por escucharnos, y invitamos a estar atentos a los próximos episodios.